Conveniencias 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 Hoy vas a hacer una fiesta para el ilustre doctor Necesitas unas becas y trabajo para tu hijo el mayor Y aunque esa arrogancia no va contigo Te conviene tenerlo cerca como un buen amigo Conveniencias Si él es importante, ponga nada buena y un anzuelo grande Conveniencias 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 Te gusta andar con la gente De muy buena posición Estar siempre con la perrema Es un punto a tu favor Y aunque no eres rico Tú te das tu planta Guardando para mañana pa' no comer cable Conveniencias Lo que conviene vale Si tú quieres tener algo, si quieres ser alguien Conveniencias 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 Andas buscando pareja Que te pueda mantener Que te evite el trabajar Y te tenga como un rey Y que hablen de ti Eso es lo de menos Si tú vives bien sin gastar un peso Conveniencias Y lo de la apariencia Es de acomodarse en una cosa estrecha Lo tuyo es apariencia Lo que conviene Y de todas las puertas Esa es tu salida Conveniencias Lo que conviene Esa es tu ley Tu filosofía Conveniencias Y me da risa Me da risa Conveniencias Que en un mar de apariencia Náufraga tu vida Oiga doctor Y después de las elecciones No se le vaya a olvidar Mi puestito Y si conviene Y si conviene Y si conviene Se vale, se puede Y ya verás Que te dirá Que te quiere Que te adora Y darle la espalda Te va a hacer pistola Y ya verás Oh-oh-oh-oh Ilustre doctor Oh-oh-oh-oh Vengo a pedirle un favor, usted que es tan bueno, porque no me hace el milagro y le consigue un trabajo a mi muchacho. Gracias por ver el video.